Y ahora vamos a proteger la piel, súper importante, queridos atomianos, la protección solar. Entonces vamos a hablar de la protección solar, miren ustedes la belleza, esto no es pegajoso, esto tiene unos principios activos súper interesantes, esto también tiene matriz de rodillo deslizado perfecto, me encanta utilizarlo en mi cabina con los pacientes porque el deslizamiento para aplicarlo es perfecto. ¿Qué tiene? Entonces dice que es SPF, entonces decimos que es factor de protección solar, pero también dice que tiene PA, ¿qué quiere decir que tiene PA más? Que nos evita que los rayos ultravioleta nos hagan daño a la piel. Y quiere que les diga una cosa, queridos atomianos, el mejor blanqueador de la piel es el bloqueador solar, es el mejor blanqueador de piel para que ustedes lo sepan, ¿ok? Porque si yo cada dos horas me maquillo y cada dos horas estoy regenerando mi piel con el protector solar, la piel no se me va a hiperpigmentar, no se me va a manchar, ¿ok? Entonces vamos a hacer una prueba en estos momentos, vamos a utilizar los dos tonos, vamos a utilizar tono blanco y tono beige, vamos a utilizar la mitad tono blanco en una mitad de la cara y mitad tono beige para que ustedes vean la diferencia que no es mucha, él inmediatamente es un protector solar que se adhiere al color de tu piel. Esto es magnífico, ¿no queridos atomianos? Que se adhiera al color de nuestra piel, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a hacerla primero, en este momento estamos aplicando la de color blanco. Ah bueno, en este momento estamos aplicando la del color beige, miren ustedes acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren esa pantalla por favor, ¿qué tal este cambio en esta piel? Miren esto, no dan ganas de ir de una vez a entrar a esa plataforma y comprar, miren, qué belleza, ¿no? Y para las personas nuevas, bienvenidos, estamos en la mejor compañía. Esto es una demostración que estamos haciendo en vivo de que realmente estamos en la mejor compañía, ¿ok? Porque hay muchas personas que dicen ver para creer, ¿cierto? Estamos viendo y estamos creyendo. Muy bien, entonces vamos a utilizar ahorita nuestro protector solar blanco y me gustaría que ustedes miraran porque no hace efecto mimo. Hay personas que han ido a mi consultorio y me dicen, es que a mí no me gusta el protector blanco porque me hace efecto mimo, me deja blanca. O sea, yo no, 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 con esta no te va a pasar. Entonces esta prueba que estamos haciendo es para que ustedes miren que la verdad no hay ninguna diferencia entre los dos. Solamente le cambias el color, pero él inmediatamente es inteligente porque si ustedes ven, miren, se está quedando del mismo color a ambos lados. Entonces vamos a conocer esa gran diferencia, queridos atomianos, ¿ok? Esto es súper importante. Hay hombres que me dicen, no, protector solar con color, no, doctora Luz Marina, ¿cómo se le ocurre? Yo, ¿cómo así? No, yo me voy a ver maquillado, yo soy todo un hombre. Miren, entonces, listo. Y ahora entonces vamos a terminar con el Sump Screen de Atomy, por favor, el Sump Stick de Atomy, que este es de, este es nuestro protector solar. Este protector solar lo podemos llevar en el bolso en cualquier hora y en cualquier lugar del día. Lo podemos aplicar, esto es para estar completamente, miren, el manejo tan fácil, el manejo súper fácil, sale, ajá. Vamos a aplicarlo de manera efectiva a nuestra piel. Tiene ácido alurónico, tiene colágeno, tiene algunos principios activos como las azucenas de mar. Las azucenas de mar, mientras que yo me lo aplico, me va a blanquear la piel completamente y va a ser un estado en mi piel maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y ya está listo.